ah a ver que saco esto estaba ahí ah mira tiene algo puede ser plata no se mira hay amarillito amarillito acá tiene una señal que bonito como estan queridos amigos de youtube bienvenido a un nuevo capitulo miren donde estamos hemos regresado al pueblo abandonado asi le digo yo estoy con un amigo que vino a visitar de Tucumán Daniel como estas Daniel hola saludo para los compañeros detectoristas miren esa maquina el tiene el Equinox 800 y bueno vamos a ver que sale seguramente vamos a tener una agradable jornada y bueno ya nos estamos viendo en la primer señal un abrazo bueno acá tengo la primer señal una buena señal vamos a ver de que se trata esta sigue ahí sigue ahí ahí está una chapa oxidada vamos a verlo a Daniel tuvo una buena señal una buena señal acá la pared y vamos a ver esta complicada esta jodido para pasar pero a ver a ver a ver que saco esto estaba ahí ahí en este huequito y da la impresión de ser una llave si si es una llave mira la forma que tiene ahí esta muy destruida y que querrá decir una llave metida en una pared que decía un tesoro cerca bueno acá va de salir esa vieja pala bueno voy a verlo a Daniel dice que escuche que grito monedas vamos a ver que encontró a ver ah que bonito puede ser un cupro no más porque soy experto si es un cupro níquel ahí está de 10 centavos se lo ve botoncito pero de hierro vamos vamos esa es la chapa oxidada me acaba de llamar de nuevo Daniel creo que encuentro algo bueno ahhh papá me acaba de llamar de nuevo miren esa belleza es de un reloj antiguo mira muy muy bueno mira esa profundidad 25 cobre o plata y la oxidación es cobre y cobre pero no sé que encontré yo un marquito así pero no del diseño este muy bonito pero de plata mucho más allá pero sí muy bonito qué bueno que está mira que tiene un color si tú miras no es cobre puede ser plata para que lo traje bueno el mío no tiene esa profundidad muy bueno el equinox me lo presta me lo regala vale la pena o por el calor se distorsionó la imagen es un rato ojo hay que apagarlo dejar que se tranquilice un rato y volverlo a configurar si tenía miedo dice por el calor rioja no toda la pantalla como y eso que está con carga completa valió la pena o no valió la pena y acá no sé si por el hallazgo sino por el lugar donde estamos una belleza ahora voy por el reloj me faltan las otras piezas quién sabe eso sí tiene una sed me parece no es largo al desierto no me mata la rioja acá tenía una señal miren miren qué bonito los que acaban de salir lo que creo es que es una parte de una hebilla antigua muy lindo 1 a 1 Daniel 1 a 1 mira no es muy grande pero mira qué bonito se nota que es antiguo muy lindo acá estamos haciendo la competencia el equinox 800 versus go find 40 me están dando una paliza pero bueno ahí vamos a ver esa profundidad de 50 centímetros tomó esto el de equinox una barbaridad bueno me acaba de ganar Daniel esa hermosura puede ser como un colgante mira tiene los enganches habrá tenido alguna foto alguna piedra mira ve que tenía ahí los enganches de algo mira no un prendedor ah un prendedor un prendedor un prendedor mira vos muy bueno felicitos vamos vamos bien lerdo pero vamos bien lerdo cansador mostré mi herida de guerra mirá ahí mirá acá está bueno mirá pero vamos bien bueno acá te voy una buena señal está acá arriba espero que sea algo bueno acá está uno acá está uno sí es un pedazo de cuchara pero está linda casi casi que pienso que hay una medalla mirá cómo está ah la parte del río la cuchara bueno ya nos vamos de este lugar y vamos a ver si seguimos por otro lado Daniel no da más está cansado pero bueno se lleva algunas cositas lindas de este lugar y bueno y Daniel que tal las pasa? lindo hermoso el calor mucho calor no la rioja ni soportar y eso que no hace tanto hoy no hoy hoy este hermoso es un día de invierno no 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 Gracias por ver el video.